Ojo con la privatización. Hoy lo que tiene que pregonar el hincha de San Lorenzo es que pierda el oficialismo. No, ya la paramos una vez. Ya el hincha de San Lorenzo paró. El hincha de San Lorenzo tiene un sentido de pertenencia. Viste que te cargan con las boludeces esas, que no te nevar, que están silencios, que las pelotas. No hay un hincha del fútbol de la Argentina que tenga el sentido de pertenencia que tiene San Lorenzo con su club. La gente de San Lorenzo con su club. Coincido y lo digo. Porque todos van a festejar al obelisco, nosotros vamos a San Juan y Boedo. Yo compré 3 metros cuadrados. ¿Sabés que son 3 metros cuadrados? Tengo 3 carnesitos. Y está el vacunatorio. La gente de San Lorenzo por su club da la vida. La gente de San Lorenzo juntó 8 millones de dólares. Todos hablan de este muchachito que les juntó para Independiente, que hizo un negocio. En San Lorenzo, genuinamente, el hincha de San Lorenzo, la subcomisión de nicha, hizo un fideicomiso para recomprar los terrenos de Venida La Plata. Lo que correspondía a la gente se puso. Lo que tenía que poner en el club no se puso nunca.